por ser la malquerida. Iván, ¿qué haces todavía en San Jacinto? ¿Qué crees? Me quedé para llevarte a la universidad. Hoy voy a ser tu chofer. Hola, ¿ya está todo arreglado? Sí, sí, ya me voy a regresar al soto. Pero, ¿cuál es la prisa? Te regresas conmigo más tarde, ¿no? Ya que estamos aquí, ¿por qué no aprovechamos en hacer algo que te guste? Mejor me regreso yo sola al soto. No, Acacia, por favor. Además, te tengo una sorpresa que te va a encantar, pero hay que darse prisa. Mira, mi coche está aquí ahora. Esteban, perdón. Sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos. ¿A dónde me vas a llevar? Ya te dije que es sorpresa. No, no, no. ¿Qué haces? Mira, donde vamos no vas a necesitar tu celular. ¿Por qué no nos olvidamos por hoy de los teléfonos? Esteban, pero ya menos déjame poner música, ¿no? No, no, no. Más bien, cuéntame tú. Cuéntame, ¿cómo te fue con lo de la universidad? Bien. Y en un mes ya voy a estar estudiando en San Jacinto. Mira. ¿Hace cuánto que no montábamos juntos? Desde... Desde la muerte de Palomino. Vamos, Acacia, no hice esto para que te pusieras triste. Lo sé. Y sí tenía razón, esto es una gran sorpresa. Es la mujer más hermosa que he visto en mi vida. Daría mi vida porque me miraras así. Siempre. Esteban, no estoy segura de que pueda volver a montar. Casi. La única manera de vencer todos tus miedos es enfrentándolo. Tienes razón. Necesito hacer esto. Al fin. ¿Me ayudas? Sí, claro. Vamos. No espero amor ni odio Ya tengo bastante con mi dolor Maldito el episodio Lo peor es que yo fui quien lo escribió Me esperan los demonios Que deja tu olvido que juegan conmigo Ya sé que es cobarde pedirte en una canción Perdón Perdón No? No, no, no... No, 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 no... No, 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 no. Es muy linda la vista desde aquí A mí tú me pareces la mejor vista Gracias por regalarme este día tan hermoso, Cássia Yo no pude haberlo imaginado mejor Gracias a ti por todo Me sentí tan bien, tan libre Mira, Cássia Esto es lo que podríamos tener siempre si tú te decides No tengas miedo de lo que sentimos Arriesgate conmigo, Cássia Sí, Esteban Te juro que no te vas a arrepentir Fue que mi corazón estaba ciego Qué estúpida es perderte Para metí y quererte para siempre Eres una mujer maravillosa Y también muy valiente, Cássia, por hacer esto A veces tengo dudas sobre mis sentimientos Es que cuando estoy contigo me siento bien, me siento segura Y amada Muy amada Y te heredé por accidente Perdón Lo que hacía con los años vas a entender que uno jamás se arrepiente de lo que hizo Sino de lo que dejó de hacer Fue que mi corazón estaba ciego Estaría todo, todo en la vida por tenerte así siempre Por cuidarte Por consentirte siempre Lo siento No espero ni odio Ya tengo bastante con mi dolor Maldigo el episodio Gracias Esteban No vuelvas a hacer eso en frente de la gente Aquí nadie nos conoce Pero ¿y qué si nos ven? Yo sería el primero en gritarles que soy el hombre más afortunado del mundo por tenerte a mi no Esteban, es que yo no sé, esto es... Acacia, me vas a decir que no sientes una emoción especial Pero está bien No voy a ser tan espontáneo en público Y vamos a seguir así en nuestro amor secreto Mira, tengo algo para ti ¿Y eso? Mientras estuve en México pasé por una joyería Y cuando lo vi No pude evitar pensar en ti Es que cuando veo algo bonito Lo único que puedo pensar es en regalártelo Además, mira Este es mi corazón Y este es el tuyo Yo nunca antes había sentido lo que siento por ti Mejor me voy Ya deben de estar esperándome en la casa Prometí quererte para siempre Y era cierto No había dudas en mi mente Teban, ¿qué haces aquí? Yo quería que estuvieras sin pensar en mí Mira, esta flor La arranqué pensando en ti No debiste Vete, te pueden ver Bueno, en realidad Lo de la flor fue un pretexto Ni decirte que te quiero, Acacia Te quiero por sobre todas las cosas ¿Qué no me contestas? ¿Eh? ¿Tú no me quieres? Esteban, vete Imagínate si alguien te vea fuera de mi cuarto Pero aceptas mi flor, ¿verdad? Sí Gracias Pero ya vete, todavía es temprano Todos están desesperados Dame un beso Dame un beso No, no, no Dame un beso Dame un beso No me voy a ir hasta que no me des un beso Esteban, estás loco Sí, sí Pero por ti Acacia no me voy a ir sin darte un beso Tuvo planes diferentes Y te herí por accidente Ya vete Ya vete, por favor Este beso me va a durar muy poco Y yo necesito tus besos, Acacia Te veo mañana Prometí que era para siempre Y era cierto, no había dudas en mi mente Si el destino tuvo planes diferentes Y yo necesito tus besos